¡Hola, hola chicas! Bienvenidas a mi canal una vez más. Muchas gracias por acompañarme y estar conmigo en un video más. Para mí es un privilegio que ustedes estén conmigo. En esta ocasión les traigo este look que está inspirado en el Rock and Roll. Así que espero que este look sea de su agrado y si les gusta este look y quieren aprenderlo a hacerlo, síganme en el siguiente tutorial. Este video es una colaboración con varias personitas. En la cajita de descripción están los canales que participan en esta colaboración. Pasen por ellos para que vean cuáles son sus propuestas inspiradas en el Rock and Roll. No olviden suscribirse. Comenzaremos haciendo una base con el col de la marca ELF que es negro. Vamos a aplicarlo y haciendo una terminación como en forma circular, con la misma esponjita que tiene el col por el otro lado, vamos a difuminarlo. Para que se fije bien y que no se nos haga un revolú a la hora de aplicar nuestra sombra. Esta forma no tiene que quedar muy perfecta ni muy afinada en el área externa del ojo, simple y sencillamente porque lo que quiero es crear como una especie de mancha negra alrededor de mi ojo. Y luego de haberlo difuminado con la esponjita que trajo el col, lo voy a difuminar un poquito más con los dedos para que entonces vaya integrándose un poquito más. Y vuelvo otra vez con la esponjita. Esta vez no tiene que quedar muy intenso, se ve como grisáceo. Entonces voy a continuar con esta paleta que es neutral y voy a aplicar este tono que es un gris oscuro a partir del área externa de la cuenca hacia el área interna del ojo o hasta el área del lagrimal. Y lo vamos a aplicar y difuminar al mismo tiempo. Tenemos que hacerlo suave y poco a poco porque el negro es un color fuerte que mancha y es un poquito difícil de sacarlo. Entonces vamos aplicando poco a poco, un poquito de producto, difuminamos un poquito de producto y difuminamos. Y lo vamos a, mientras, mientras lo difuminamos lo vamos subiendo. Para ayudar a difuminar y para iluminar el hueso de la ceja voy a aplicar esta sombrita blanca. Y ella me va a ayudar un poquito más a difuminar para que no se vea tan marcado el área superior del párpado. Y con esta brochita de difuminar procedo a difuminar. Obviamente si es de difuminar, difuminaré con ella. Y lo haré en movimiento circular y como alargando hacia adentro para no tener que aplicar mucho producto. Esta brochita también es de difuminar, pero con ella estoy aplicando el color y moviéndolo hacia adentro. Lo aplico casi todo del área externa del ojo hacia el área interior para crear este área redondeado. Porque casi siempre que lo hago de adentro hacia afuera, marco demasiado triangular el área externa. Y yo lo que quiero es marcarla un poquito redondeada. Y sigo jugando con el negro, aplicando y difuminando. Recuerden que el truco de un buen maquillaje es la difuminación. Voy a usar el color otra vez, pero esta vez lo voy a utilizar en el área del lagrimal y un poquito fuera del ojo. O sea, fuera del lagrimal, bajo la línea de las pestañas. Pero estoy usando el color en vez de un delineador más fino, porque necesito que quede un poquito ancha el delineado de abajo del área del lagrimal. Una vez lo apliqué, entonces voy a aplicarle de la misma sombra que usé, la sombra negra. Y lo aplico y lo difumino bastante bien, para que entonces se vea grueso, se vea oscuro, pero no se vea tan marcado. Voy entonces a corregir, voy a estar utilizando este corrector de la marca Armey. Y esta vez lo voy a aplicar bajo los dos ojos, porque el otro no lo había corregido cuando lo terminé. Para difuminarlo, voy a utilizar esta brocha que es de base. Y un poquito la ayuda del dedo. La parte que no se vio es cuando apliqué un poquito de polvo suelto para sellar el área del lagrimal, el área de la ojera, perdón. Y para seguir dándole la forma al ojo, sigo difuminando. Esto no era necesario, porque la apariencia del rock and roll casi nunca hay delineado, porque como es negro, pues casi nunca hay delineado. Pero como yo soy media maniática, aunque no se note, si no me pongo delineador, no siento que lo hago. Utilicé este económico de eBay, y ahora para la máscara estoy utilizando la Best Volume Mascara de Jordana, que es mi máscara favorita del momento. Si me preguntan qué máscara volvería a comprar, volvería a comprar esta máscara de Jordana. De blush voy a estar utilizando este Polkadot Blush de la marca Ciricolor en el tono coral. Y lo voy a estar aplicando con esta Complexion Brush de Elf Studio, y difuminarlo bien con la misma brochita. Debo admitir que este look así con sombras negras a mí me encanta. Quizás por eso es que la domino bastante bien, porque casi todo el mundo le tiene miedo, pero yo lo domino muy bien. Me encanta. Y para el labial voy a estar utilizando este de Jordana, que es el tono natural. Es mate, pero para bajarle un poquito la intensidad y crearle un brillito, le estoy aplicando este gloss de Clean Color, que es uno de mis gloss favoritos. Porque se ve cremita, pero realmente es como transparente y queda muy bien con todo. Y ahora sí, vamos al resultado final de este look, inspirado en el Rock and Roll. Espero que les guste. Y no olviden pasar por los otros canales de las otras personas. Les voy a dejar los canales en la cajita de información para que puedan ir a ver sus videos. Esta colaboración se trata de maquillaje o outfit de Rock and Roll. Así que, espero que les guste. Y no olviden pasar por Makeup Vaya Sol India en Facebook, Twitter, Instagram. Unirte a mi grupo en Facebook, Adictos al Maquillaje. Y también pueden pasar por Beauty Tips and Makeup Video en Facebook. Y darle like a esta página en la cual seguirás aprendiendo.